¿Qué es el colegio técnico en la República Argentina? Sí, así como dice la historia, en 1898 Otto Krauss inicia la actividad de los colegios técnicos en la República Argentina, se crea la actividad técnica y una de las primeras, o la primera profesión, es técnico mecánico y maestro mayor de obra, o sea que nació con la escuela técnica en la República Argentina. Bueno, es un orgullo me imagino, pero además coincide con que en estos días, ustedes también están celebrando los 30 años de existencia de los colegios en el plano provincial. Sí, la ley provincial que creó la colegiación de los maestros mayores de obra y técnicos en ingeniería y arquitectura de Córdoba, porque hay electricistas, hay higiene y seguridad, hay muchas técnicas que nos involucran a todos, fue en 1989, la ley 77-42, con la creación de esa ley provincial, se creó el colegio de maestros mayores de obra y técnicos en arquitectura e ingeniería de Córdoba. Un marco referencial para personas muy conocidas de dilatada trayectoria en la ciudad. Hemos tenido diálogo con un montón de ellos y la verdad que realmente hacen un desarrollo de la actividad y de la profesión con un nivel de compromiso que es la continuidad de lo que vos estás haciendo ahora. Digamos, ¿en qué realidad, en qué momento nos encuentra la profesión, la realidad socioeconómica de la ciudad y del país? Y bueno, como todo está a nivel nacional con sus complicaciones, de alguna manera, por distintas, digamos, llamadas subactividades en el campo que abarque el maestro mayor de obras, acá hay maestros mayores de obras matriculados en gas, que puedan ser instalaciones de gas, inclusive nuestro alcance de título nos habilita a ejecutar la mano de obra, no sólo el proyecto, la dirección técnica de la obra, sino también ejecutarla. Entonces, hay gasistas, hay plomeros dentro del rubro de instalaciones sanitarias, hay electricistas también. Hoy por hoy, de acuerdo a la ley nacional eléctrica, los maestros mayores de obras pueden firmar los certificados para rendir ante la EPEC, ULRCEP, que es la entidad madre que está organizando toda la actividad eléctrica en la provincia de Córdoba. Así que el campo se abre. Y, por supuesto, sentimos los coletazos de la situación a nivel nacional o provincial. Pero bueno, de alguna manera, sorteamos el temporal y la vamos pasando. Nuestra matrícula, gracias a Dios, se siente resentida, no el nivel ni la cantidad de trabajo de otras épocas, pero bueno, no cesa. Por lo pronto no cesa. En algún momento la decisión política de este país eliminó las escuelas técnicas, las escuelas industriales. Los que pasamos por una escuela industrial lo sentimos muchísimo, por suerte eso dejó de suceder. Ahora se retomó esa actividad y esto permite que muchos chicos puedan asistir a esos colegios y a partir de ahí recuperar la posibilidad de tener el título. ¿Cómo está golpeando en Río Cuarto? Ahora bien, porque en Río Cuarto tenemos dos escuelas técnicas. El IPEM 314, que funciona acá en el barrio de Alberti, y el viejo colegio industrial de la calle Baigorria, el Ambrosio Olmo, que volvieron de un tiempo a esta parte a otorgar el título de maestro mayor de obra. Los chicos se reciben con ese título. Más allá de técnico en alimentación y técnico electromecánico, creo que son los del colegio industrial, hemos vuelto a recibir todos los años, se reciben maestros mayores de obra en Río Cuarto. Y ustedes inmediatamente me imagino que con el trabajo gremial que están haciendo, los convocan, los suman y tratan de que se incorporen para poder sumar más a societarias, pero por otro lado para poder tener gente que realmente esté a la altura de las circunstancias con la prestación del servicio, del trabajo. Sí, sí, renovar la sangre, como quien dice, es permanente. El colegio otorga a todos los egresados de los colegios técnicos lo que nosotros llamamos matrícula joven, que están exentos del pago de la matrícula por dos años. O sea que los que quieren salir al campo laboral inmediatamente tienen el aval del colegio para, digamos, por dos años estar exentos de la matrícula, inclusive asistimos a los actos de colación de grados donde les llevamos todos los conceptos, el alcance de título, la incumbencia de los que ellos se reciben para que los conozcan bien y le ofrecemos para los que quieran iniciarse en esta tarea, si no pueden ir a la universidad o si van a la universidad y después resulta que eso no va y quieren iniciar su profesión, todos tienen el ingreso o el acceso a la matrícula joven que por dos años no se paga matrícula en el colegio, digamos. El colegio lo soporta para empujarlos a que inicien esta noble profesión. ¿Tienen un nivel de vinculación en el plano provincial con la conducción central que es dinámica, que es fluida, con permanente contacto? Digo, esto también facilita el funcionamiento de lo que tiene que ver con el colegio en sí mismo cuando estamos hablando de los distritos, ¿no? Sí, somos cinco regionales, Córdoba capital, la regional 1, Río Cuarto 2, Belville la 3, Villa María la 4 y tras la sierra la 5. Tras la sierra es la más nueva, pero tiene una vida profesional muy activa y con, digamos, tenemos una junta de gobierno a nivel provincial que cada regional tiene dos delegados que asisten mensualmente para tratar todos los temas inherentes que hacen a la vida del colegio y de los profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!